Bueno mis amigos, buenas tardes, buenas tardes tengan todos ustedes, les saluda el maestro Madera y aquí ya realizando una venta más, Bus Army y el licenciado historiador Cristian Giovanni Herrera realizando una venta más y aquí ya se va el premier, el que habíamos subido a la página, bueno pues ya se va ya vendido en este instante y ya se va por allá para las tierras jaliscienses, parte de Michoacán ya este autobús hacia Jalisco, una venta más que realiza Bus Army, ahí estamos entonces mis amigos nuestros, cambio y fuera bueno amigos míos, amigos míos de Bus Army, ahí va ya el premier, listo a la venta ya se vendió más bien dicho este premier, Bus Army realiza una venta más aquí en Morelia de Michoacán y este autobús se va hasta Jalisco, allá hasta Guadalajara, Jalisco y pues aquí ya lo entregamos ya se entregó el autobús y pues ya va aquí con nuevos dueños, una venta más del licenciado historiador Cristian Herrera y del maestro Madera en la página de Bus Army, así es mis amigos, aquí les decimos que vamos a cortar la transmisión ya para que vean que ya se vendió y ya este, pues ahora sí que ya no pregunten por él porque ya está vendido ahí estamos pues, les doy las buenas tardes y cambio y fuera